Bueno, acá estamos grabando este gran encuentro de las estrellas Viendo a Miguel de Potito Sí, sí, lo estamos viendo Está parado, está pasando creo, se agachó Ahí el amigo de todos por Chano Siempre, siempre puteando porque no está en sus jugadas, siempre Las noticitas Este video es algo inédito Vamos a captar las, las de las imágenes de De lo que nunca se va a ver en el Esto, esto nunca se va a ver en un deporte nacional Por Chano, ven Esto nunca se va a ver este Es lo máximo Todo él se atrevió a hacerlo Y acá está el logotipo de la Acá está el logotipo de la Copa Mundial de África Él es Él es Él es, él es, él es Esa cosa es, mira, mira, está viendo el futuro Es un astro, es un astro future También está día Para ver el momento Bien Gracias.